Este martes arrancó en todo el país y en el departamento la vacunación de refuerzo para todas las personas mayores de 18 años. Para ello se cuenta con un total de 35.000 dosis de AstraZeneca. Al momento se llegó apenas al 3% en cuanto a la población de cercado y al 1% a nivel departamental. Bueno se han hecho dos días de vacunación con la tercera dosis y sabemos que en el cercado tarea estamos con 3% si no estoy mal pero en el total departamental creo que llegamos al 1% o sea es muy prematuro para hacer una evaluación en este momento de cómo se está vacunando pero bueno lo importante es de que ya hemos iniciado el accesibilidad hoy los trabajadores y funcionarios que están en primera línea de salud pueden vacunarse la policía los maestros todos pueden acceder a parte de la prensa ustedes están en contacto directo con con toda la población con las autoridades entonces importante ahora que acudamos todos a vacunarnos hay la disponibilidad de los biológicos lo hagamos porque esto es hasta el 30 de octubre tenemos aproximadamente 35 mil dosis para distribuirlas solamente en mayores de 60 en tarija son 20 mil las personas que desean recibir la dosis de refuerzo pueden hacerlo presentando en cualquiera de los centros habilitados su cédula de identidad y haber recibido la segunda dosis hace al menos ocho semanas justiniano señaló que no existe incompatibilidad de la astrazeneca con ninguna otra vacuna estamos hablando de cuando han completado el ciclo de vacunación el ministerio no ha precisado qué tipo de vacunas podrían estar exentas de esta tercera dosis está claro de que las personas que hubiesen completado el esquema de vacunación después de ocho semanas pueden acceder a su tercera dosis de refuerzo en el caso de la monodosis el la johnson es una una vacuna que utiliza un adenovirus que es muy parecida esta monodosis a la sputnik que evidentemente tiene un refuerzo desde la red de salud de cercado señalan que en este municipio la población vacunable sería de cerca de 180 mil personas por lo que piden que se presenten lo antes posible pues se dispondrá de un total aproximadamente de 19 mil dosis distribuidas en 45 centros habilitados en este momento estamos organizando para distribuir a todos los establecimientos ya que nuestros puntos van a ser los mismos establecimientos que contamos tanto del sistema público seguridad por a corto plazo y los externos que tenemos más de 45 puntos en ese sentido en primera instancia te recibimos 7000 dosis de las cuales el ritmo de vacunación para el grupo que era mayor de 60 años y este personas con enfermedad de base ha sido muy lento no hemos tenido hasta la que tenemos hasta la fecha en aproximado de 2000 vacunas muy poco para la población que tenemos que vacunar entonces en ese sentido el tercer refuerzo este para mayor de 17 18 años seguramente vamos a ir con un ritmo más rápido tenemos siete mil dosis pero tenemos entendido que en el transcurso de estos días se nos va a hacer la entrega de 12 mil dosis más uno de los puntos más accesibles es el de la plaza luis de fuentes donde al momento reportan que cada día son aproximadamente 140 las personas que se hacen vacunar con su dosis de refuerzo especialmente los más jóvenes y adultos mayores muy satisfechos con la respuesta de la población tarijeña estamos con mucha afluencia de gente como ustedes pueden observar estamos sin parar de las siete y media de la mañana con la afluencia de las personas tenemos un promedio de 140 vacunados al día así que estamos satisfechos por esperando mejorar hasta ayer teníamos nuestro grupo hectáreo que era las personas de 60 años para arriba desde el día de ayer hemos empezado a tener más gente de 20 a 25 años estamos fallando un poquito de los 30 a 40 años que les hacemos el llamado que por favor se acerquen aquí a plaza principal o cualquier centro de salud cercano a su hogar nosotros tenemos en realidad contando centros y puntos estamos con 49 puntos que son del gobierno autónomo municipal y la secretaria de salud distribuidos tanto en el área rural con la urbana con respecto a la vacunación para los jóvenes de 16 y 17 años muriel señaló que la misma arrancará una vez que llegue al programa ampliado de inmunización los lotes de vacunas de la fórmula pfizer todavía no es civil ya se tiene el instructivo este ya tenemos nosotros la población identificada para estos grupos no de 9.000 no por lo menos encercado en ese sentido estamos a la espera de que llegue la vacuna correspondiente en qué puntos estarían estos amigos bueno vamos a tratar de habilitar en los establecimientos más grandes como son san jorge palmarcito avaroa y estamos en las gestiones nuevamente de poder habilitar el coliseo luis parra para este grupo